Bueno, vamos con la segunda y última parte del comentario de las revistas que te salen en este juegazo, que recuerdo que no lo disfruté de una manera normal, con un mando, con una play, con una consola, sino que simplemente estuve viendo el gameplay de IlloJuan y Masi, os pondré el enlace que ya lo tienen en YouTube para que lo disfrutéis. Si lo queréis jugar, jugadlo primero y luego veis cómo jugaron ellos y tal. Pero bueno, vuelvo a recordar que una de las cosas que más me llamó la atención es que conforme tú ibas curioseando por los distintos escenarios del juego, podías leer como unas revistas, como unos magazines que eran como unas tablets, o el futuro, ¿no? Porque esto está ambientado en el año 2038, en un futuro distópico y tal. Pero bueno, es como que podías leer un poco lo que pasaba en el mundo, ¿no? Entonces, una que me llamó la atención, esta es al principio del esto, del juego, es como, dice, el transporte, o sea, las innovaciones en el transporte que estás acudiendo a California, ¿no? Entonces, connecting the dots. Dice, el subtube completó su primer trayecto hoy desde Manhattan hasta el centro de Los Ángeles en menos de dos horas. Dice, menos de la mitad del vuelo de cinco horas. Es decir, que realmente tú quieres viajar de Los Ángeles a Nueva York y son cinco horas de vuelo. Dice, la velocidad máxima fue de 1.800 millas por hora y fue posible debido a que el, bueno, digamos el metro, ¿no? El metro, digamos que viajaban en cámaras despresurizadas o como se diga eso. Y, digamos, por motores magnéticos y no sé qué historia. Bueno, esto, a ver, faltan 15 años para que pase esto. Yo no sé si se llegará a la barbaridad esta porque, bueno, para hacer un metro entre Nueva York y Los Ángeles, pues hay que excavar muchísimo. Hay que excavar 6.000 kilómetros de costa a costa de los Estados Unidos. Y esto, pues bueno, ahora mismo no tenemos la tecnología, pero está claro que este tipo de, digamos, de transporte colectivo, de transporte público, pues sí que podría ser un poco el que tengamos, ¿no? A ver, ¿qué más? Si decía algo más. Sí, bueno, pues sí, bueno, y aquí dice eso, que, claro, fijaos lo bien que está construido este juego, es verdad. Esto no me he acordado. Fijaos, aquí dice que los precios en Los Ángeles han subido un 64%, ¿vale? Esto es porque mucha gente de Nueva York dice que pueden, o sea, han visto una oportunidad de mantener su salario de Nueva York, es decir, mucho más elevado que el de Los Ángeles, mientras disfrutan, pues, el estilo de vida de Los Ángeles. Es decir, que realmente si tú estás a menos de dos horas de tu casa, pues tú puedes trabajar, acabas tu jornada laboral, entonces, pues, pues eso, entonces es como que gente de Nueva York, que trabaja en Nueva York, pero que luego vive, pues, en Los Ángeles y viceversa, ¿no? Entonces dicen que también, que también está afectando un poco a las plazas en las escuelas, por ejemplo, y dicen que los californianos de toda la vida dicen que están un poco como siendo expulsados de sus, de sus esto, ¿no?, de sus zonas. Esto se llama gentrificación, esto no lo dice, pero esto existe ya, ¿no? Y vemos cuando viene gente de otros sitios, gente con un mayor poder adquisitivo que llega a un barrio y expulsa a los residentes de toda la vida, pues eso es un poco lo que pasa, ¿vale? Es decir, esto, pues, podría pasar, es decir, de hecho, ya está pasando a una escala un poco menor, ¿no? En España, por ejemplo, hay gente que vive en Guadalajara, que está como a hora y pico de Madrid en cercanías, porque, bueno, es mucho más barato vivir en Guadalajara que vivir en Madrid. Sí, sin embargo, como Guadalajara ahora se ha convertido en un lugar de residencia para mucha gente que trabaja en Madrid, los pisos en Guadalajara y en las zonas de la provincia, pues han subido un montón, han subido como la espuma. Entonces es como que ahora mismo el tema de la vivienda, pues, está complicado, ¿vale? Pues eso, sería un poco por el tema del transporte, que, bueno, eso es un poco, pero pasa que yo creo que esto, pues, todavía tardaremos, ¿no? A ver, aquí, ¿qué dice? Taint Love... Vale, dice eso, que las ventas de androides, digamos, para tener como, para ser compañeros íntimos, están aumentando. Es decir, tú te compras un robot para que sea tu novia o tu novio, ¿vale? Entonces, pues, digamos que esto ya está pasando en Japón, ya están haciendo, pues, robots y cosas de estas, ¿eh? Pero no al nivel que te ponen en el juego, que sin hacer spoilers, pues, digamos que los androides son bastante humanos. Entonces, pues, bueno, digamos que aquí te dice que pueden, los androides son capaces de satisfacer las necesidades sexuales y emocionales de sus propietarios, ¿no? Entonces, pues, digamos que esto, pues, es un poquito, no sé, de decir, bueno, pues, no sé, incluso se entra un poco en el terreno de lo sólido, ¿no? Incluso aquí dice, dice, las ventajas son muchas, ¿no? Dice, a los androides pueden ocuparse del hogar, cocinar, digamos, cocinar, pues, hacerlo de una manera muy bien y satisfacer cualquier fantasía sexual sin siquiera decir, hoy no, cariño, tengo, o me duele la cabeza y tal. O sea, digamos que tú lo que estás comprando es un esclavo o una esclava a todos los niveles, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto, esto en Japón ya están empezando a hacer cosas parecidas, parecidas, no tan bestia, pero ya cosas parecidas. Y no, no voy a entrar en detalle, ¿vale? Pero algo, algo de eso hay, ¿vale? Es un poco lo que pasa aquí. Incluso te puedo decir, ¿no? Anandroid for Presence en el futuro, ¿podría haber un androide presidente? ¿No? Entonces, pues, aquí es como que te dice, pues, eso. Es decir, si se llega a un nivel de perfección, pues, a lo mejor un androide o a lo mejor la inteligencia artificial podría gobernar mejor que un humano, ¿no? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, pues, aquí, pues, eso, que dice eso, que podrían ser incorruptibles, que podrían, digamos, que no tener ningún nivel de presión, ¿vale? Pero, claro, aquí faltaría, ¿los androides tendrían empatía? ¿Los robots tendrían empatía? ¿Serían simplemente unos tecnócratas que se dedican a, pues, a trabajar y ya está? ¿Queremos eso? ¿Vale? Porque, pues, eso, ¿no? Es un poco lo que luego también en otra revista hablaban de los androides quarterbacks. Porque en otras revistas hablaba que, bueno, que en el béisbol y en el básquet estaban ya implementando androides y que el fútbol americano era el único deporte que se había resistido a meter el tema de, entonces, claro, un androide quarterback, pues, eso, digamos que, pues, sería un juego mucho más espectacular. Pues, pasas a lo mejor de 90 yardas y tal. Y, bueno, aquí, bueno, aquí, si no estáis muy familiarizados con este maravilloso deporte que es el fútbol americano, pues, bueno, claro, dice eso, que un androide que tendría en la cabeza un montón de jugadas y tal. Claro, esto ya pasa un poco con los androides, con los quarterbacks humanos, ¿eh? O sea, tienen un poco, tienen muchísimas jugadas memorizadas y todo. Y algunos, de hecho, parecen androides, ¿vale? Pero, bueno, digamos que sería un poco... En el deporte, ¿vale? No hay androides, pero ya se está metiendo tecnología, ¿vale? El bar y todo esto, en el fútbol americano, el bar que hay ahí es mucho más antiguo que el que tenemos en el fútbol europeo, ¿vale? Entonces, pues eso, entonces, digamos que, fijaos que este juego que da lugar a debates entre, digamos, entre la acción del propio juego, ¿no? El juego es diferente, el juego, digamos, que va sobre otras cosas, que no voy a decir nada, pero esto mola, esto mola muchísimo. Luego, los androides sexuales son oficialmente mejores, ¿vale? Esto es un poco lo que comentamos antes, ¿no? Incluso, bueno, aquí habla ya más de... Ah, bueno, sí, androides... Bueno, esto sin entrar en spoilers, pues bueno, hay una escena en el juego en el que tú entras a Leren Club, que es como, bueno, un prostíbulo, prostíbulo, y es como que tú puedes alquilarte una prostituta, un chico también, hay chicas y chicos, te los puedes alquilar durante media hora Y, pues eso, digamos que es un poco... Eso sí que es verdad que sí que es bastante perturbador, ¿eh? Cuando lo vi, cuando vi que estaban jugando y tal, fue como bastante perturbador, ¿no? Entonces, digamos que dice, 68% de los hombres prefieren sexo con un androide que con una mujer Es un poco lo que decían antes, ¿no? Es decir, si un androide es como que no tiene capacidad de decirte que no y dice todo sí Pues entonces habría que pensar si eso es sexo o si es otra cosa, ¿no? Entonces, pues, digamos que estos debates, la verdad que son muy interesantes, incluso para el presente, ¿no? Porque, repito, en Japón hay algo parecido, es decir, no son robots, pero sí que son como muñecas que parecen mujeres y es como que, bueno, es que aquí sí que no quiero entrar en detalles porque, claro, igual me cancelan el canal, pero digamos que hay gente pues que con una muñeca que les da igual en Japón, ¿eh? O sea, madre mía Y termino con esto, es muy curioso también aquí, sin entrar en detalles También, pues bueno, ahí sí que hay países que han apostado por los androides Se habla de Estados Unidos, se habla de Rusia No sé si hay otros países que tienen el tema este de la tecnología de los androides Pero, por ejemplo, Canadá, que está al lado de Estados Unidos, sabéis que hace frontera Pues bueno, es como que continúa siendo una zona libre de androides Es decir, como que no quiere androides Y esto, pues bueno, mola porque, bueno, está un poco relacionado con Bueno, con el pasado, ¿no? Por ejemplo, Canadá en el pasado, pues también fue pues como una zona en la que no se hacían algunas cosas que se hacían en Estados Unidos Es que no quiero hablar de estos temas, ¿no? Porque esto sí que sería meternos un poquito en, digamos, en spoilers Pero bueno, digamos que Canadá, pues es un país libre de androides Es un país que decide no tener androides porque, bueno, piensan que pueden ser perjudiciales Entonces, es como que continúan un poco con esto Entonces, aquí dice que, dice que mientras, dice que con los androides, continuando O sea, que aumentan la, digamos, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos Que dice que, bueno, que la, los, etc. Dice que eso, dice que como argumentos a favor y en contra de ponerlos en venta en Canadá Dice que, pues eso, que es como que, que bueno, que ya se lo están un poco pensando Porque la economía de Estados Unidos, o sea, que está creciendo muchísimo Pero Canadá, digamos, que decide que no Que de momento que no, que no hay androides, ¿vale? Entonces, pues sí, es como bastante interesante También un poco para el desarrollo del juego Y ya con esto termino, ¿vale? Porque es que si me, si sigo hablando Al final acabaré soltando algún spoiler Y eso sí que no lo quiero, ¿vale? Quiero que, que bueno, que podamos reflexionar sobre estas, las cosas que pasan, ¿no? Eh, es lo que, este futuro que nos propone Eh, Detroit Become Human Y, eh, sobre todo, pues si tenéis la oportunidad Y la infraestructura, pues jugad este juego, tío Que es una pasada Venga, hasta luego, que bebe ¡Gracias! ¡Gracias!